Entra con DMR, viste? Listo, no juego más, me voy Ay, uuuh Que p*** de mierda Un setter, uso la misma cámara Jajajaja Si Esto, esto ves, es por tu mala influencia Si, ahora esto, esto, esto lo tenés Vos no tenés? No, no tengo Mentira, en serio? Va que si no viene este, no? Jajajaja En serio no tenés? Ah, eso es porque nunca vení, por eso no te vi Ay, tan mal Tira 10 minutos, y es un deathmatch Pero tienen un objetivo Que es entrar acá en la base Donde va a estar Lucas, con esta tablet Este niño Le disparamos la tableta Entonces, tienen que entrar, tocar a Lucas Se lo aporta el timer Tocamos a Lucas Y empieza a correr el tiempo Y empieza a correr el tiempo Y empieza a correr el tiempo para esta equipo El que aguanta más tiempo, gana Tiene garantía la tablet? No, pero lo metemos dentro de la caja Hoy jugamos con la DMR Dice que no, que es el otro A la... a la... A la... a la... Dale, dale, dale ¡Corran! No, amigo ¿Estás bien? Sí, 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 sí Go, 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 go Está alto pozo Otra vez No, no, maestro Mike se cayó al pedo Eh, yo me caía al pedo Mike se cayó al pedo Amigo Tu buena la caída No empezó todavía, eh Fue un intro, fue un intro Alto pozo, amigo Tengo un testigo ¿Vamos, tigo? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Un autito ¿Un autito? ¿Un autito? Sí Si A le pegue, a le pegue Atrás del auto Uy, headshot ¿Vos le dices? Si, si Che, algunos métanse, algunos métanse Adentro, adentro, métanse adentro Entren, entren, quince adentro Voy para la derecha Ojo a la derecha A la derecha va dos eh Se baja Bien, 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 se fue de baja, se fue de baja Hay uno más, ¿eh? Voy, voy, voy Ah, ok, ok Cuidado a la derecha, ¿eh? ¡Punchador! Sí, 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 hay que cuidar a la derecha Es neyper por la izquierda, es neyper por la izquierda Es neyper por la izquierda Tres por izquierda Por la derecha hay uno, pero no llevo con el alcance ¿Dónde? Acá derecho, detrás de estos parapetos, ¿lo ves? Acá, detrás de los arbustos Pero, ¿sí eso? Cuidado, cuidado Sí, el sabor le alcanza ¿Está tranquila? Si, acá sí Copiado, copiado No hay nadie en la quiera, ya lo bajaron, ya lo bajaron, ya lo bajaron, bien ahí, como lo celebra Marquit. Bien ahí. El responde de ellos está casi en el estacionamiento, entonces hoy a la medida de lo que hicieron pusieron el lado derecho para estar más cerca del responde. Yo lo que digo es, mitad para la izquierda, mitad para la derecha, si no está en ninguno de los dos, vamos los dos a hacer mierda al medio. Uno para allá, la mitad para allá, la otra mitad para el otro responde. No está ahí, si nos bajan, volvemos otra vez, tenemos que tomar el CQV, limpiarlo todo, fijarse que puede estar en cualquier habitación. Si no está, griten, acá no está, nosotros allá no está y vamos y hacemos mierda al medio. No pueden moverlo, ¿no? Eh, no, no sé. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Tengo miedo, gente, avance, avance, avance. Ay, tengo miedo. Izquierda, Marcos. Ya tengo miedo de donde pise. ¿Esto es? No, no. No creo que esté acá. Está muy lejos de ir. ¿No está? No, no. Ojo atrás. Tenemos contacto ahí, eh. Cuiden, ojo, ojo. Allá, allá a las 12. En los yuyos. Lo vi seguro. Ahí le peguí, ahí le peguí. Limpio izquierda, eh. Está limpio acá, está limpio acá. Izquierda no está, izquierda no está, el bip no está en el lado izquierdo. Está bueno. Izquierda izquierda. Avisar a los chicos, a los Wolves. Izquierda no están. Vamos al medio. Estamos yendo al centro nosotros. Voy, Marcos. Avance. Estamos yendo todos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estamos yendo. Vamos a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 no lo veía donde, donde, donde mira, acá está, mira ¿lo viste? si, si, si dale toque y no me ponga la taca ahí está, ahí está, ahí está, ahí lo baqué llegue, rullamos no avanzamos más si no, al veo estar acá hay que avanzar yo suicida un poco Changa ¿estás ahí? Oka ahí bajé uno ¿de allá hay gente nuestro ahí? ah, allá son nuestros ¿ves ese cosito negro allá es nuestro? ¿lo que están allá? no yo estoy con rodras y allá nada más y allá no son nuestros porque yo quería avanzar porque no, no toda distancia no llegamos a nada hola, hola hola una maderita tiro ciego y además ahí lo veo ahi la veo me lo veo me la veo no me veo la cabeza la lágrima no era la lágrima no era no, no no, no la lágrima no era la lágrima no era la lágrima no era uh, le pegué la cabeza oh, le pegué la cabeza oh, jo jojo se fue ¿lo ve? un poco a la izquierda se fue, se fue ya se fue sí le pegué le pegué a través del chelta ¿Dónde más? Ahí viene otro Se fue al mismo lugar Se fue a la derecha, más a la derecha Sigue, sigue, sigue corriendo Ven para acá y se quedó ahí Ahí lo veo Ahí está, él se fue ¿Aganzamos? ¿Aganzamos chabón? Vamos a rushear con la secu, vamos a la derecha Vamos, vamos, vamos ¡Avancen! ¡Péguense! ¡Péguense! Secu, secu, secu ¡Aganzamos chabón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? Está bajo Entra, entra, entra Cuidado ¡Estamos adentro! ¡Estamos adentro! ¡Entra! ¡Nada, nada, acá, nada, acá ¡Acá atrás! ¡Atrás! ¡Acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí! ¡Nada! ¡Altro limpio! ¡Altro limpio! ¡Dime de arriba acá, eh! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Baja! ¡Baja! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, baja! ¡Acá! ¡No tengo yo la marcadora, eh! ¡Yo la tengo! ¡Yo hace la mic! ¡Ajá! ¡Yo hace la mic! ¡Pribalia! ¡Pribalia! ¡No está con las voces, eh! ¡Uh! ¡Pareí un mal! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias, bro! ¡A mí me quitarlo! ¡Terminamos! ¡Vamos! ¡Ya está, creo! ¿Tenés mi mal? Sí. Voy a buscar el de la seco. ¿Ves a tirar con el tuyo? Yo tiraba a cualquier lado. Con la mira no apuntaba. Yo apuntaba, tipo, con la mira y medio que tiraba para la derecha y después de ir recalculando. ¡Ven ahí, bro! ¡Ah! ¡Buena, che! Rullamos ahí fuerte con todos, eh! ¡Avanzamos bien! Yo lo vi a Fran, lo vi a Fran Se me maté con la pistola. Sí, sí, sí. Era hora. Si no, a distancia no terminábamos más. Voy a buscar mi mal. ¡Jaja! Con deadmatch para acabarnos a tiro. Una siesta. Va, como quieran todos. Hay que defenderlo más, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Let's go, brothers! ¡Ah! ¿Cuál es nadie ahí? ¡Fail! Hoy estoy en otra, amigo. Vos sos un crack. DMR con punto rojo, boludo. Carlos Dutti un poroto. ¡Jaja! El Quizzcope. El Quizzcope. Ok. Eh... Vamos por allá a ver. Vení, vamos a ver. En el árbol que tienes ahí, grandote. Ahí lo veo, ahí lo veo. 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 Ah, se fue. Se fue, bro, se fue. Ahí lo veo, ahí lo veo. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? No estoy viendo. Fondo. Directamente. Me lo veo. Es en iPad. ¿Combia hacia mi izquierda? Eh... Marquita. Paso dentro del secundario. ¿Qué pasa? Estos todos. Qué buen secundario, boludo. Ojo, está ahí, eh. Están todos en el lado derecho. No. 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 Changa, ¿cómo viene? No. 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 ¡Ahí está! Ahora, ahora, porque planta el perro ¿Ahora no me entendí? ¿Eh? Che, eh, Mati vos me diste un headshot que sonó, pero... ¡Aaah! No sé si... Adentro No, si estabas adentro tirá la ganchola Vos eras el único sniper que había, ¿no? Ah, entonces, por ahí me pegó un DMR, va... Me cague todo ¡Aaah!